... Bienvenidos a San Roque al Día, una semana más. Hoy nos vamos a quedar en San Roque, pero no solo vamos a repasar la actualidad de nuestro municipio, sino también la de la comarca, la del Campo de Gibraltar. Y lo vamos a hacer de la mano de José Antonio Cabrera, que es vicepresidente primero de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. También es concejal en el Ayuntamiento de San Roque y secretario general del Partido Popular de San Roque, José Antonio Cabrera. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas gracias por venir. También nos acompaña, como cada semana, nuestro compañero Julio Ruiz. Hola. Bienvenido. ¿Qué? Nos gustaría empezar este ratito que vamos a pasar con José Antonio Cabrera hablando de que nos haga una valoración en plan general de lo que llevamos de mandato en San Roque. Vamos a ocuparnos primero de hablar de la actualidad política en San Roque. una valoración del mandato de ese Gobierno formado por las tres formaciones políticas, por PSOE, Partido Independiente del Valle del Guadiaro y Partido Andalucista. Bien, muchas gracias por invitarme. Encuentro esto muy cambiado porque hace más de dos años que no venía por aquí. pero estoy encantado de estar con vosotros y de poder transmitir mis impresiones. Han pasado dos años porque las elecciones fueron el 28, creo, o 29 de mayo de 2011. Y hay un Gobierno tripartito, lo que en su momento llamaría el alcalde actual una jaula de grillos, porque el Gobierno previo también al final terminó en tres partidos y él le insistía que tres partidos no es jaula de grillos. Y, bien, la valoración que podemos hacer es desfavorable, pero no por tirarle al adversario político, sino porque desde hace ya más, desde el mes de noviembre, noviembre, seis meses, es un Gobierno en minoría. Un Gobierno en minoría, pero que la culpa no es achacable a la oposición. La oposición hace su trabajo, hace sus planteamientos. La oposición es achacable la culpa directamente al alcalde, que no ha sabido mantener coheccionado su propio Gobierno y, fundamentalmente, su propio partido. Este Gobierno está así por la división interna del Partido Socialista, que, como todo el mundo sabe, él representa una corriente y el señor Puerta, su anterior portavoz, un portavoz es el número dos de un grupo municipal, como todos sabemos, pues, al parecer, está vinculado a otra corriente ideológica dentro del Partido Socialista y eso ha generado un problema para los ciudadanos de San Roque, porque a día de hoy no tenemos un Gobierno estable, un Gobierno que las decisiones importantes están saliendo por mayoría minoritaria, quiere decir, con el voto de calidad del alcalde, y yo creo que los grandes temas de un municipio no se pueden solventar de esa forma. Alcalde le ha faltado cintura, negociadora, primero con los suyos y, bueno, y qué decir con la oposición, con la que no habla ni directa ni indirectamente. Y simplemente hace su política de balcón, política de salir mucho en la prensa local, de acudir muchas veces a esta casa a contar historias, de acudir igualmente a la radio, y de iniciar muchas cosas y no terminar ninguna. Inicia una protesta contra la diputación provincial y no sabemos a día de hoy qué pasa. Inicia una política de destrucción de lo que había del plan general y llevamos tres plenos seguidos intentando deshacer el entuerto que generó de forma inicial, con una aprobación de una resolución de forma minoritaria y que, además, se ha comprobado después, a la que le faltaba documentación, de la que no están seguros de su legalidad. Como esto, podíamos citar muchos ejemplos y debía de haber conseguido más objetivos. La situación en el pueblo debía de estar más tranquila, porque goza del beneplácito de los ciudadanos que forman parte de los sindicatos, no de los ciudadanos, sino de los sindicalistas. Quiero recordar que, cuando iniciamos el gobierno, no se habían inventado los escraches, pero Manolo Heredia los inventó en San Roque, mucho más ruidosos de los que se pueden hacer hoy la plataforma que dirige esta chica catalana llamada Ada. Bueno, sufrimos un acoso desde el primer momento. Acoso que, problemas que fuimos solventando en aquel momento, el ayuntamiento estaba en caos económico. Hoy a día de hoy tiene una buena salud, pero una buena salud no porque se lo haya inventado, sino porque el plan de pagos a proveedores del gobierno central ha inyectado numerosas cantidades de dinero en este ayuntamiento y, no obstante, ahora mismo hay un déficit, me parece, estructural de unos cuarenta y tantos millones de euros, que habrá que pagar poco a poco, pero que habrá que pagar. No está premiado por la necesidad de pagar las nóminas, como en su momento los tuvimos, porque no había liquidez de ningún tipo, sino que el pago de proveedores le ha dado a él y a todos los ayuntamientos. Este es un ayuntamiento que económicamente puede estar bien saneado, lo que pasa es que partía de un crash económico total y a día de hoy puede pagar con tranquilidad las nóminas. Hay muchas cosas que en su momento estallaron, que parecía que el mundo se venía abajo y que a día de hoy está todo el mundo callado. Quiero recordar la huelga de esta casa, de multimedia. Usted era consejero delegado, ¿no? Sí, pero vamos, que además estalla antes de la feria, con una huelga indefinida. No, estalló antes los juegos del estrecho. En aquel momento estábamos tan mal económicamente que fue un paciente mío, agradecido y cariñoso, el que nos preparó un bufé por un escaso precio para poder atender a las delegaciones de los diferentes ayuntamientos, a la de Gibraltar, que vino a estar con nosotros. Y allí tuvimos la primera protesta. Que yo sepa, a día de hoy, las cosas en esta casa no han cambiado. Sin embargo, esto es el silencio de los corderos. Si me permite, como yo estaba en aquel momento, al igual que de ley, han cambiado. Han cambiado porque esa huelga, nos pusimos en huelga, nosotros no pedíamos mejoras económicas, pedíamos una garantía en la continuidad de la televisión para no caer en un problema de desaparición de la empresa multimedia en sí. Por lo menos por cuatro años tenemos esa garantía. Se ha firmado un acuerdo, yo que no quería entrar en este asunto, pero se ha firmado un acuerdo por el cual tenemos TDT al menos durante cuatro años. Yo recuerdo, yo por lo menos, cuando me puse en huelga, fue porque quería alguna garantía de continuidad. Yo no pedía más dinero, ¿eh? Yo no pedía. Y que yo sepa lo que presentábamos, iban por esos tiros. Pero, bueno, yo no quería entrar en esto, pero tampoco me parece. Ya que estoy aquí, no me iba a permanecer callado. No, evidentemente. Pero, 16 de junio, esto es del faro. La FSP UGT tiene previsto llevar a cabo una concentración el próximo 20 de junio, a las ocho horas, en la Plaza de Toros, en protesta por el incumplimiento del calendario elaborado para la negociación del convenio colectivo de los trabajadores de la empresa municipal multimedia, coincidiendo con la inauguración de los Juegos del Estrecho. Que yo sepa, eso se refería al convenio colectivo. Al convenio colectivo. En el cual queríamos que se incluyera, pero en el convenio colectivo lo que pedíamos no era ninguna mejora salarial. Bueno. No pedíamos ninguna mejora salarial, y usted lo sabe porque era consejero delegado multimedia. Estoy indesacuado. También se incluían, ¿eh? Mejoras salariales y mejoras de complementos de pluses en ese convenio. Al final, cuando llegamos en ese momento, en ese momento de la negociación, no habíamos cedido en todas las cuestiones salariales. En ese momento de la negociación, cuando decidimos, precisamente fue… Es que yo no quiero que esto se convierta en un programa sobre multimedia, pero bueno, cuando llegamos a ese momento, en ese momento, habíamos cedido en todos los referentes a salario. Hombre, que no me toquen, tampoco pedíamos que en la medida de lo posible… Era una equiparación con EMA de esa. No, no, eso ya lo habíamos abandonado. Nosotros no pedíamos ni eso, nosotros pedíamos que se nos garantizara la continuidad de la televisión. Y ahora mismo, ¿está garantizada por la TNT? ¿Has puesto tu punto de vista? Bien, bien. Yo creo que podíamos pasar a otro tema, pero nada, si quieres yo… No, yo voy a terminar. Voy a… Bien, nosotros trabajamos también porque la TNT fuera posible. Y de hecho, lo que pasa es que en aquel momento, el intento de emisión en TNT de la Semana Santa fue cercenado en 24 horas. Bueno, alabraba por su delegación del Gobierno de la Junta, con avisos y amenazas de todo tipo, mientras que aquí se está emitiendo ilegalmente durante meses hasta que se ha llegado este acuerdo con esta empresa. O sea, que los patrones y la forma de tratar a unos y a otros han sido diferentes. Pero bien, no vamos a convertir esto en el debate de multimedia, que sería interesante en su momento. Sí, sin duda. Pero podemos hablar de otras cosas. Le pedíamos una valoración en general de lo que se lleva de mandato. Ha nombrado a Juan José Puerta, que, según indica, está dentro de otra corriente, dentro del PSOE. ¿En qué va a desembocar toda esta situación? Porque se están aprobando decisiones por mayoría simple con el voto de calidad del alcalde. ¿Qué se va a llegar con esta situación que, además, Juan José Puerta acaba de ser expedientado por el Partido Socialista? Pues, dejando aparte las cuestiones internas del Partido Socialista, que yo no tengo nada que opinar, Bueno, está claro que hay un paralelismo con la situación que se creó en su momento con el difunto alcalde José Vázquez. En aquel momento hay un enfrentamiento entre la corriente que capitaneaba el actual alcalde, Juan Carlos Rejoy, contra José Vázquez. Vamos, de hecho, no nos olvidemos, el fallecido alcalde, que gozó del respeto, por lo menos, el nuestro gozó, el respeto institucional y un afecto personal importante también, debo decirlo. Murió expedientado por el Partido Socialista, por una denuncia que hizo Juan Carlos Ruiz. Hoy la historia se repite. Ha denunciado a otro compañero al que le van a abrir un expediente. No sé cuál, el expediente de José Vázquez. No supimos nunca el resultado porque en ese trance, esta persona, que ya se sabía muy enferma y que no, entiendo yo, no procedía a la apertura de un expediente, a una persona que estaba en su recta final de salud, pues, aquello sucedió. Y ahora está el Partido Socialista en la misma historia. Por tanto, habrá que preguntarse también quién es el responsable. Porque José Vázquez era entonces el alcalde. Juan José Puerta era el portavoz, teóricamente el número dos. Y en la otra parte siempre está Juan Carlos Ruiz Bóiz solo. Solo y con los que están con él, porque eso es como dice el Evangelio, el que no recoge conmigo desparrama. Y yo así lo veo y lo entiendo. ¿En qué va a desembocar esto? Si me estás preguntando si me va a desembocar una moción de censura. Esa era la siguiente pregunta. Bien, bueno, pues me adelanto. La moción de censura es un instrumento legal y desde, ya digo, desde noviembre este Gobierno está en minoría. ¿Qué le ha salvado? Pues le ha salvado la actitud, yo creo que coherente hasta este momento, de Juan José Puerta, de que él manifiesta públicamente que sigue siendo el miembro del Partido Socialista, menos que la parte, y que él se siente socialista. Y, por otro lado, la LOREC, la modificación de la LOREC lo protege. Esta modificación de la LOREC ha llevado en algunos pueblos, hay por ahí un pueblo de Granada, de una situación de ingobernabilidad, porque quien estaba en contra del alcalde en su momento pues no podía firmar la moción de censura. La moción de censura es un trámite legal previsto por la normativa vigente y que cualquiera que se exponga con un Gobierno en minoría a no contar con la oposición pues se expone a ella porque es un Gobierno débil. Y realmente es misión de la oposición el tener un Gobierno fuerte para sacar adelante los grandes problemas de la población. Y aquí concretamente hay una serie de problemas gordos, como puede ser el plan general, por ejemplo, que habrá que darle alguna solución, pero que yo creo que la que se le ha dado esa solución es mala. Aquí, pues, bueno, además aquí traigo varios ejemplos. Últimamente, este es muy reciente y además es del economista del país. El PSOE de Alcalá a la espera de que Izquierda Unida confirme su apoyo a la moción de censura. O sea, pero vamos, que aquí nadie se oculta. Estos señores han hecho primero un referéndum dentro de su propia agrupación porque también esta moción de censura sería una colisión de partidos. Y, bueno, ellos ya han expuesto que sí están dispuestos a ver si Izquierda Unida se decide porque hay otro grupo también intermedio. Por tanto, el que haya una moción de censura o no, fundamentalmente, depende de que el alcalde tenga un Gobierno en minoría y, sobre todo, que ese Gobierno sea capaz de sacar los problemas importantes. Los asuntos relevantes para el municipio. Estamos hablando de una moción de censura, de Juan José Puerta, pero para hacer una moción de censura se necesita más. En primer lugar, por la modificación de la ley que antes apuntaba ya, Juan José Puerta… No puede firmar. Sí la puede votar, pero no puede firmar. Exactamente. Eso por un lado. Correcto. Por otro lado, están los otros partidos. O sea, en primer lugar, USR. ¿Están también las relaciones con USR para llegar a un acuerdo de ese tipo? Sí. Pues nuestra obligación es hablar con todo el mundo. Igual que la del alcalde. Lo que pasa es que él habla poco y habla nada más que con lo suyo. Nosotros hablamos con todo el mundo. Y con el Partido Independiente del Valle del Guadiaro, lo digo porque en los plenos ha habido varios rifirrafes entre Jesús Mayoral y usted, Jesús Mayoral y Fernando Palma. No sé. Jesús Mayoral y José Antonio Ledesma es algo continuo. Sí, eso es una tradición ya. Es un elemento histórico. Es una tradición ya en los plenos. Y luego también está el tema APA. ¿Le volverían a ofrecer la alcaldía a Manuel Melero? No, porque en la matemática hay que… En este caso hay que tener muchos factores en cuenta. Si recurrimos a la memoria histórica del gusto de la izquierda, podríamos… Y revisamos las actas de pleno, podríamos decir que la coherencia política es escasa. Bueno, vamos a incluir todo. Vamos a incluir nosotros. Bien. Lo que otro hora fuera la marca blanca del PP, según el alcalde, que lo repetía constantemente. Y Jesús es un verso suelto. Es un verso suelto que últimamente se ha posicionado bastante con el alcalde. No obstante, también hay que saber que, hombre, el Gobierno no muestra sus diferencias a Portagallola. De vez en cuando tiene que retirar algo del pleno, porque no es del gusto del PIC normalmente. Son temas relacionados con la economía. De todos he sabido. Dos veces ha ido la famosa formulación de los jefes de área y ha sido retirada del pleno. Y otras veces de las comisiones, porque el PIC no ha estado de acuerdo. El PA es el mudo de todas las historias y de todos los gobiernos. Pero es cierto, nosotros hemos hablado con todos los grupos de la oposición, puesto que, si, insisto, sigue desde el mes de noviembre, tenemos un Gobierno en minoría, pues nuestra obligación como oposición es hablar con todo el mundo e intentar montar un Gobierno, si es que es posible, y, si no, por lo menos llegar a acuerdos con todos los grupos, de forma que el saldo sea favorable para los ciudadanos, que no para los políticos. Pero esa es nuestra sana y clara intención. ¿Que si se le va a ofrecer la alcaldía a uno u otro? No lo sé. La cuestión es llegar a acuerdos de bloque de cosas que hoy a día nos preocupan. Nosotros nos preocupa mucho que el plan general esté bloqueado. No nos engañemos con esa prisa de quitar un contrato de esta forma a la pata a la llana. Esto ahora está, hay una querella criminal en los juzgados de San Roque y lo que venga del contencioso administrativo hasta que un juez bloquee el desarrollo del proceso y tengamos no sé cuántos años más por delante. Bueno, ahí debe estar la cintura del alcalde. Cuando empezaron sus pretendidos problemas con la diputación, que no lo eran, yo intervine con mis compañeros del Partido Popular de Diputación, concretamente con Juan Antonio Leaño, con el que tengo buena amistad de relaciones, y aquello se desbloqueó. Pero han vuelto los problemas, o por lo menos aparentemente, porque por un lado se rescinde unilateralmente el contrato, pero hasta ahora no se han dado pasos en ningún sentido, esperando a ver si la diputación tiene un gesto y la diputación no puede tener un gesto cuando la negociación del convenio ya ha sido tres o cuatro meses antes. Entonces, hay que preguntarse ¿usted por qué firmó eso si no lo creía adecuado? ¿Usted es un mal negociador? Por otro lado, Jesús Mayoral está negociando con empresas privadas, concretamente, más públicas. Una vez que se recupere para darle la gestión a esas empresas privadas. Sí, a empresas privadas. Al menos, bueno, esto es una jaula de grillos, ¿no? Y son temas gordos e importantes, ¿no? Bueno, así están las cosas. Había dos preguntas sobre este tema. El alcalde siempre acusa al Partido Popular de estar moviendo más las gestiones para una moción de censura que para fiscalizar la gestión, que es para lo que tiene que estar la oposición. Esa es la primera pregunta. Y la siguiente. ¿La gente en San Roque entendería un cambio de gobierno, una moción de censura, que siempre suele ser traumático? Bueno, la última que se vivió fue bastante traumática. Bien, vamos a ver. La primera y la última. Yo creo que, si somos sinceros, en lo de la política municipal, a la gente yo creo que le preocupa, pero bien poco. Simplemente quiere que le resuelvan sus problemas. Un alcalde no tiene que ser más que una buena ama de casa. Que estén las macetas regaditas, que la casa esté limpia y que la economía sea sostenible. Yo creo que el que haya una moción de censura, que no lo haya, que gobierne un tripartito. Yo, antes de entrar en política, siempre pongo el ejemplo. Normalmente en mi casa siempre se ha comprado un periódico de tirada nacional y un periódico de tirada local. Pues en aquella época yo conocí al alcalde y a un teniente alcalde, pero porque había tenido relaciones profesionales como médico, con ellos, con su familia, no conocía más nadie. Y vivía en el casco, que es donde reside el gobierno municipal. Entonces, yo creo que a la generalidad de las personas esto le preocupa poco. Y ya digo, lo que quieren es que los servicios estén atendidos. O sea, que tú le preguntes a un ciudadano, ¿usted qué opina del plan general? El plan general le preocupa a los inversores, a la gente que tiene en este mundo la organización del territorio, intereses. Pero además le suena a chino y además es que es razonable. Incluso, bueno, estas entrevistas de tipo político. A lo mejor hay cuatro que están interesados, sobre todo los políticos. Oye, mira, a ver lo que ha dicho este, porque además lo dijo en la tele y tal. Pero que yo no creo que exista conmoción. Aquella emoción y censura en la que yo participé tenía una serie de connotaciones muy especiales. Era el momento, fue la aparición de Gil, la retirada de Gil. Pepe Vázquez era un hombre respetado y querido. Lo puedo decir así porque es la sensación personal que yo tenía. Y sin embargo, bueno, aquello tuvo una especial relevancia fundamentalmente mediática por el tema de que era el inicio de la desaparición de Gil. Porque es San Roque donde desaparece inicialmente el partido y ahí fue una cadena. San Roque fue, o sea, los aspectos positivos de aquella historia puede ser la transformación de Gil en San Roque, que después fue en cadena por todos los municipios importantes. Bueno, fue una situación especial. No creo que nada es parangonable con la actual, ¿no? Los parámetros son muy diferentes y, bueno, las cosas se producirán. Volviendo a lo que estábamos hablando antes, quiero recordar, ¿eh? Quiero recordar que cuando fallece don José Vázquez es el Partido Popular el que le acompaña. Es el Partido Popular el que le acompaña. El Partido Socialista o los representantes en ese momento del Partido Socialista, en los cuales se ampara el actual alcalde, no tuvieron cabida, no tuvieron cabida en ese sepelio por expreso deseo de su familia. Cuidado, ¿eh? De las cosas que estamos hablando. Y, por tanto, estas cosas hay que recordarlas. Nosotros siempre, pese a aquella historia, mantuve, yo personalmente mantuve una magnífica relación, porque una cosa es la política y otra cosa son las relaciones humanas y personales. ¿Pero en la política local se llegan a separar o muchas veces se mezclan hasta tal punto? Yo he procurado separarlos siempre. Yo creo que para eso hay que tener una cosa bien clara. Cosas de las que, primero, para entrar en cualquier política y se empieza la política local, uno tiene que haber tenido experiencia laboral previa, de haberse sabido buscar y ganar las habichuelas. Previamente. Fuera de la política, cosa que no puede decir el actual alcalde que siempre ha vivido en la política y de la política. Entonces, esa experiencia te da una libertad extraordinaria de separar lo que es la política donde, si tú estás anclado por intereses económicos personales que te permitan vivir en un futuro, pues estás enconsertado. Y ese enconsertamiento, pues hace de que empiece a circular los favores dados y los favores recibidos. Eso genera una gran problemática. Pero si tú eres independiente, tienes tu profesión sana de que vivir y tal, no se alteran las relaciones personales. Yo puedo discutir con Jesús Mayoral. Además, lo hago en público. Posiblemente en privado las relaciones son mucho más agradables. Pero, claro, si él te suelta un improperio, un improperio político, evidentemente, porque Jesús es una persona correcta y educada, pues hay que contestarle, ¿no? Igual que él me contesta a mí. Pero ese es el dialéctico, esa es la batalla dialéctica de la oposición. ¿Que se queda ahí? Se debe de quedar ahí siempre. Pero ya digo, cuando hay otros tipos de intereses, aparte de los políticos, las relaciones se complican mucho más. Antes de irnos, es que viene a cuento la pregunta sobre la querella anunciada por parte del alcalde a José Antonio Ledesma, por llamarle golfo en el último pleno. Usted estaba allí. Sí, sí, claro. ¿Qué piensa de la situación? ¿Es una cosa que se queda en ese rifirrafe político del momento o tiene suficientes visos para convertirse en un tema judicial? Bueno, brevemente, que nos tenemos que ir a publicidad, brevemente. Bien, a publicidad. Por la publicidad puede esperar un minutito. Que se lo vamos a conceder ahora mismo. Sí, muchas gracias. Bueno, yo soy contrario a este tipo de expresiones normalmente, bueno, siempre. Pero hay que entender el calentón que sufre José Antonio Ledesma porque entiendo que el alcalde no paró de provocarle hasta que, bueno, llego a preguntarle de qué vivía, de qué vivía si ahora mismo estaba en excedencia y él le contestó que de sus pequeños ahorros y de ahí salta la polémica. Y le llama golfo, pero le llama golfo porque le dice y tú, golfo, que has enchufado a toda tu familia. O sea, que es que cuando se habla de esto siempre se cercena la frase. Y la frase hay que decirla completa. Él dice, le llama golfo porque... Y le dice, tú que eres un golfo que has enchufado a toda tu familia. Hombre, yo creo que esto en un juzgado ni va ni viene. Porque bastantes problemas tienen los jueces ahora mismo, a día de hoy, con los juzgados, que salen los expedientes por las ventanas porque al final los jueces han tomado una decisión que yo creo que aceptara que esto son discusiones de los políticos y nosotros no podemos entrar. A menos que haya un trasfondo realmente penalizable, ¿no? Bueno, yo creo que fue una expresión desafortunada. Ese día habíamos vivido una polémica muy importante donde a puerta cerrada en la Junta General de las Empresas donde el alcalde se saltó la ley a la torera porque evidentemente las empresas se eligen por un régimen mercantil que no por el régimen administrativo que puede ser la Junta General... Perdón, el Pleno. La Junta General es un régimen mercantil y usted no puede nombrar y cesar a tres consejeros que eran todos a la vez los votos. Hay que ver... Con el objeto de que nosotros fuimos capaces de sacrificar a nuestro portal de que no cesaran a José José Puerta pues nos parecía absolutamente indigno y sobre todo absolutamente ilegal de que todos los nombres entraran en un mismo punto de orden del día cuando la responsabilidad que tienen los consejeros ante la sociedad y ante la justicia es personal. Tú no puedes nombrar o cesar tres a la vez cuando son de diferentes procesos... Porque además el consejero actúa bajo la premisa de que su propio patrimonio personal es el que pone allí encima de la mesa. Por tanto, no era de recibo, pero bueno, pasaron los que... Y venía la cosa, ya venía caliente en ese momento y claro, después las cosas se complicaron. Muy bien. Vamos a dar paso a la publicidad. Después vamos a hablar de la mancomunidad de municipios del campo de Gibraltar del que José Antonio Cabrera es vicepresidente primero. Gracias. 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 es que la duplicidad de las administraciones no puede existir y que cada uno, cada administración se debe dedicar a una cosa. Yo eso lo tengo clarísimo. ¿Qué es lo que nos encontramos? Pues aquí nos encontramos una mancomunidad absolutamente quebrada económicamente y una empresa, Argisa, que en ese momento tenía pérdidas y que a día de hoy tiene una cuenta de resultados favorable. La ley… Nosotros no hemos ido intentando adelantar a lo que pueda decir la ley en su momento y adecuar nuestras capacidades a lo que debemos dar. Si está claro hasta ahora, al menos por ley, de que las diputaciones deben dedicarse fundamentalmente a los pueblos menores de 20.000 habitantes, nosotros entendemos que, primero, la mancomunidad de municipios del Campo Gibraltar, primero, es una de las más importantes de España, no sé si la tercera o la cuarta, que existe una definición tanto geográfica como política de lo que es una comarca. Aquí existe la realidad de comarca. Quiero recordar también que en su momento incluso los gobiernos de Franco se plantearon la posibilidad de una novena provincia. Y todo ello debido al enclave de Gibraltar, que linda con todos nosotros, aparte de las contingencias geográficas propias, pues de la vecindad con el continente africano, de ser la cuna de las cuatro grandes religiones monoteístas. Esto hace que la mancomunidad tenga una personalidad propia, tanto desde el punto de vista geográfico como político, incluso hasta religioso. Me atrevería a decir, si me lo permitís. Esa mancomunidad se estaba dedicando a muchas cosas. Muchas cosas que a día de hoy están descartadas. ¿Y por qué están descartadas? Primero, porque no eran competencias propias. Teníamos un centro de formación y empleo, que ahora mismo está prácticamente ya desaparecido. ¿Pero por qué ha desaparecido? Porque empezaron a desaparecer las subvenciones que hacían que el centro funcionara, pero al no llegar las subvenciones no teníamos capacidad de generar esos programas de empleo. Y de los pocos que llegaban, como desde 2010 la mancomunidad no había pagado Seguridad Social de Hacienda, al final no se podían percibir las subvenciones, con lo cual la bola de la deuda iba aumentando cada día más. Evidentemente, se mantienen unas opciones residuales, pues juventud, deporte, yo creo que eso tiene todo que desaparecer. Quedan ahora mismo constancia de algunas cosas que creo que son importantes, como el punto de Europa Direct, que es una posibilidad para todos los jóvenes campos gibraltareños de compartir sus experiencias personales y de tener un trabajo mientras se forman en conocer a ciudadanos de la Comunidad Europea y compartir sus experiencias y aprender un idioma, que a día de hoy es muy importante en el bagaje de cualquier currículum. Creo que eso sí es importante mantenerlo. El Instituto de Estudios Campos Gibraltareños, pues le seguimos prestando el apoyo institucional. Está pasando una verdadera situación de crisis. Aquí todo el mundo habla cuando le pica. Pues usted, usted como miembro, antes de julio ahora usted. Pero el problema del Instituto es que ha sido gestionado económicamente muy mal. El Instituto no está para amparar publicaciones de libros costosísimos, de los cuales son beneficiarios algunas personas. Y bueno, las deudas eran importantes con los pequeños empresarios. Afortunadamente, ya con el plan de pago a proveedores, en este segundo que hemos podido entrar, eso se va a solventar. Seguimos manteniendo, primero, nuestra disposición, nuestro amparo institucional. Seguimos manteniendo ya recuperada la biblioteca y un apoyo administrativo con un administrativo de la casa. ¿Se ha recuperado la administrativa? Sí. Bueno, había. Lo que pasa es que el gerente se ha jubilado por enfermedad. Se ha jubilado por enfermedad y ahora mismo hay ya un nuevo administrativo y un apoyo externo de una documentalista también en su momento. Por tanto, nosotros le brindamos esa… hay mucha cultura diseminada en pequeños núcleos, que yo creo que sería bueno agruparlo. Cada ayuntamiento tiene un departamento de cultura. Hay, por ejemplo, en Algeciras, hay ubicada una biblioteca del Estrecho. Bueno, mire usted, y la biblioteca de la Mancomunidad, pues a lo mejor es la posibilidad de fusionarla, no sé. Pero bueno, porque yo nada más que… La cultura nada más que es única. Una. Y no puede estar dividida en minicultura. Y que, por tanto, yo creo que el apoyo institucional es importante. Dicho todo esto, ¿cuál va a ser el futuro? Nosotros hemos diseñado un futuro de que la Mancomunidad sea el nodo político de mantenimiento de una gran empresa de servicios para la comarca. Ese nodo político que estaría constituido. Porque se va a reformar el estatuto, finalmente, y va a tener un presidente y máximo tres vicepresidentes. Punto. Un presidente y máximo tres vicepresidentes. De forma que puedan ocuparse de los diferentes problemas que tiene la Mancomunidad. Ha desaparecido también la fundación universitaria, también de extinción. Otra carga económica que no podía soportar la Mancomunidad. No obstante, tenemos que entregarle, antes de entregar la llave, 540.000 euros a la Universidad de Cádiz, porque los anteriores gestores nunca pagaron el 30% que, como institución asociada a la Universidad de Cádiz, le correspondía a Cádiz percibir por las matrículas, los certificados de estudio, toda la documentación que necesitan los alumnos. Por tanto, la Mancomunidad está, a día de hoy, en punto cero de saneamiento. Falta enjugar su remanente de tesorería negativo. Pero el capítulo uno de la Mancomunidad de municipio ha disminuido en un millón doscientos mil euros, que era la carga principal, el capítulo uno. Y se ha pasado de un presupuesto ficticio en 2010 de seis millones de euros a un presupuesto actualmente de cuatro millones. Por tanto, la Mancomunidad, si las cosas siguen así, es viable como cabeza política y se ha pedido incluso por parte de la oposición. Nosotros estamos de acuerdo en reactivar la comisión mixta con Gibraltar, que entendemos que debe de funcionar como un segundo nivel de buen trato de vecindad, que yo creo que es beneficioso tanto para Gibraltar como para lo que es el campo de Gibraltar. Y después queda la empresa Argisa. La empresa Argisa, cuando accedimos al Gobierno, pues tenía una estructura nueva, basada en un pacto político muy denostado por otra parte, en algunos ámbitos, un pacto político entre las dos grandes formaciones políticas del campo de Gibraltar, que normalmente van a ser las que gobiernen dentro de la Mancomunidad, no nos engañemos. Tendrían que ir muy mal las cosas y entonces irían muy mal las cosas para el país. El multipartidismo es bueno, pero el que se difumine el poder en pequeños núcleos, pues llegamos a las famosas jaulas de grillo finalmente. Ese pacto yo lo entiendo superado. Yo creo que ha sido muy bueno porque ha permitido que el primer año, el 2011, hubiera, se pasara de una cuenta de pérdida de ganancias negativa a una cuenta positiva de, creo que fue medio millón de euros, y actualmente, pues, la del 2012 ha llevado tres millones y medio de saldo positivo. Pero claro, pero claro. Hay una pregunta, perdone que le interrumpa, hay una pregunta de Argisa que todos los que nos estén siguiendo se la están haciendo. ¿Cómo se puede permitir el sueldo de dos consejeros delegados y la ciudadanía, la gente que paga los recibos, ha sufrido un incremento en ese recibo del agua bestial? Eso es lo que la gente no entiende de Argisa, lo que hemos hablado antes de que si nos siguen o no nos siguen, si están pendientes de… Estamos hablando de qué gente. De la que pagan los recibos y que pagan las… No, no, no. Es que la óptica es diferente. Cuando hablo de qué gente, hablo de las diferentes poblaciones. Vamos a hablar de San Roque. Bien, por eso, porque, por ejemplo, en los barrios, los barrios, los barrios, el compromiso electoral que llevaba el actual alcalde era bajar el agua, bajar el precio del agua, porque era lo último que se había incorporado en los barrios. Sin embargo, el precio de la recogida de residuos no importaba. Aquí en San Roque, ¿qué es lo que más pesa sobre ese recibo? La recogida y tratamiento de residuos, que anteriormente, oficialmente, no se cobraba, pero que a día de hoy lo vamos a pagar, todos, porque el déficit que dejó Corsán Corbián eran 7 u 8 millones de euros y el de CESPA unos 14 u 15 millones de euros, que se va a pagar con el plan de pago a proveedores del Gobierno central. Quiere decir, los servicios hay que pagarlos. Uno los puede enmascarar como quiera. O sea, los 540.000 euros estos de que no le dieron a la Universidad de Cádiz, al final no hay pagas. Y al final el dinero sale siempre del bolsillo de los contribuyentes. Y además, especifico más, del bolsillo sobre todo de los que tenemos una nómina. De ahí sale fehacientemente, fehacientemente. Entonces, ya decía antes que el pacto por los servicios que ampararon el Partido Socialista y el Partido Popular en su momento tiene esta estructura y que yo entiendo que está superado y que hay que dar algún paso más. Posiblemente, invitando a todos los alcaldes y a todos los partidos a participar en una solución común, donde sea un espacio donde todo el mundo se encuentre cómodo. Porque de ese pacto entre el Partido Socialista y el Partido Popular, que incluso desde las provinciales de los partidos, esto siempre está muy lejos y no llegó a entenderse muy bien cómo se mantiene, a lo mejor, si el Partido Popular está gobernando, cómo se mantiene un consejero delegado del Partido Socialista. Eso, visto desde la óptica de Cádiz, se vea... Choca, ¿no? Se choca, ¿no? Igualmente, al revés, ¿no? Viceversa. Pero lo que sí se ha demostrado es que es un buen... ha sido, hasta ahora, un buen elemento de gestión empresarial y que eso, evidentemente, puede mejorar. Lo que pasa es que la compañía es una compañía muy endeudada. Y la deuda principal... Bueno, ahora el plan de pago de proveedores se ha llevado 38 millones de euros. ¿Cuál es el principal problema? El principal problema del endeudamiento es el tratamiento de los residuos. El tratamiento de los residuos, que es una planta de la empresa Urbacer, que gestiona Urbacer, y que ha sufrido... Urbacer ha sufrido mucho atraso en el pago y se le debía en más de 20 millones de euros y que ahora los quiere cobrar y los va a cobrar enteros. Y ahora quiero hacer un llamamiento. Todo es posible, pero el tratamiento de residuos hay que obligatoriamente hacerlo, pero no solamente lo hacen los ayuntamientos mancomunados, que son todos, todos, tengan independientemente ellos la recogida o no de residuos. O sea, porque cuando dicen, nos vamos a ir, en un momento. Hay cosas que uno se puede ir, otra vez, e irse de la cabeza, pero hay cosas de las que uno no se puede ir. Una de ellas es el tratamiento de residuos, que ya digo que es la principal trampa que tiene la empresa Argisa. Pero Gibraltar también manda sus residuos a tratar, porque esto es normativa europea, no se lo ha inventado Argisa. Y Ceuta trae sus residuos a tratar. De ahí la importancia que no es suficientemente bien explicada, que es el reciclaje, el reciclaje personal de cada uno. ¿Y en qué contribuye? Hombre, pues sí, yo creo que es un dato importante. Las poblaciones que más reciclan, al final, bajarían su recibo de recogida, porque ese material reciclado de forma independiente, los contenedores especiales... Ese va directo, el tratamiento, ¿no? Ese va directo, ese no cuenta, no cuenta en el... No, y no cuenta en el pesaje. Cuando los camiones de recogida de residuos entran en la planta de tratamiento, pues... Van al peso. Van al peso. Y, claro, y Urbacer cobra. Ya no estamos hablando de efectos medioambientales, eso lo vamos a dejar al lado, ¿no? ¿Gestión empresarial cobra? Pero cobran por tonelada. Si tú a esas toneladas de residuos le quitas X de residuos que tú has reciclado, al final el coste de entrada de esos camiones de residuos va a bajar. Entonces, yo creo que esto es un planteamiento que a día de hoy no se hace público, pero que yo creo que hay que empezar a todo el mundo a concienciar. Evidentemente, también, las empresas tienen que mejorar la disposición de los contenedores. Por ejemplo, los contenedores de vidrio. El vidrio es muy pesado. Primero, el que recoge, que seco en vez, pues saca un patrimonio de eso importante. Pero, además, el camión que le quitas tú la botella pesa mucho menos. Todos tenemos conciencia de llevar una bolsa de basura cuando han metido dos litronas. No hay quien pueda con la bolsa, ¿no? Y, sin embargo, lo que pasa es que, claro, también las peculiaridades de los cascos históricos, como San Roque, en donde dificultan la ubicación de contenedores. Después, ¿cómo sería mucho más barata la recogida? Pues, simplemente, los nuevos dispositivos de recogida es de un empleado por camión, máximo dos. Ahora mismo son necesarios cuatro empleados con un camión más pequeño que tiene que dar más porte y gasta más gasoil. Bueno, esto es un problema de gestión empresarial. Por eso es la importancia y la insistencia en mejorar esta empresa, porque la economía de escala es lo que abarata. El gerente ha planteado, durante los próximos dos o tres años, solamente las subidas de IPC, pero yo estoy porque las tarifas se congelan. Evidentemente, al menos se congelaran. Vamos a ver cómo va la economía, pero yo también pago mi basura. Y en cuanto al agua, en cuanto al agua, hay que decir que, ahora mismo, en el último recibo que hemos recibido los ciudadanos, hay cuatro cánones. Cuatro cánones. Un cánone autonómico, impuesto por la Junta, que hay que pagar. Un cánone de agua en alta, que es la parte del agua que viene desde el pantano hasta las primeras depuradoras. Ese es de Argisa. Y el Ayuntamiento de San Roque cobra dos cánones. Uno antiguo y otro que fue criticado por Juan Carlos mucho, de que se iba a imponer una sobrecoste del agua, pero que él no tiene ningún empacho en cobrarlo. Si uno suma los cánones de un recibo, pues yo creo que podríamos estar al menos, no te puedo decir exactamente la cifra, pero sus 12 euros por lo menos, o 14, o incluso más, incrementan el precio del agua. Bueno, ahí está. Al final los números salen. Antes estaba hablando de un cambio en la estructura de Bancomunidad, de un presidente y tres vicepresidentes. Me parece que esta pregunta es pertinente, porque una de las críticas que se le ha hecho en esta última etapa de Bancomunidad era que se ha reducido la plantilla de trabajadores, pero, sin embargo, la parte política no había habido reducción. Aquí está hablando de una reducción. También eso afectaría al resto de cargos, que si asesore, que si tal. Vamos a ver. Bancomunidad y Argisa. Diferente. La aseveración que tú has hecho, que es una leyenda, una de las múltiples leyendas urbanas, no es que se vaya a reducir el capítulo político, es que se ha reducido. Es que se ha reducido. Cuando accedimos al Gobierno, las cosas se quedaron como estaban, como venían de los gobiernos del Partido Socialista, en colaboración con Izquierda Unida, habían mantenido anteriormente. En principio quedaron así. Solamente que ya, de entrada, de los cuatro cargos de designación directa que tenía el presidente, que previamente estaban ocupados, dos para titulados superiores y dos para administrativos, fueron transformados en cuatro de administrativo. Y de ellos se suprimieron dos. Quiere decir que, de inicio, ya había dos cargos menos. Y, sobre todo, con un sueldo de administrativo que no de titulado superior. Con posterioridad, todos los cargos dependientes de adjudicación por cargos de confianza, que, por ejemplo, el Ayuntamiento de San Roque los tiene, ahora mismo, en comunidad y municipios, han desaparecido. Por tanto, el que dice que no, no dice la verdad. Y han desaparecido también dos vicepresidentes y un delegado especial más. Dos vicepresidentes y un delegado especial. Y no sé si me dejó alguno en el tintero. Por tanto, el capítulo político ha disminuido, de momento, cuatro en siete, siete personas. Siete personas de las que había. Ahora mismo se mantienen un vicepresidente del régimen interior y de todo, que soy yo, que soy el vicepresidente primero, un vicepresidente de servicios, que es José Carlos Lara, que es consejero de Ayuntamiento de los Parrios, un vicepresidente de Hacienda del Ayuntamiento de Tarifa y una vicepresidenta del Partido Andalucista y una delegada especial, que es Maite Arcea Mellado, que es consejera de la línea, es abogada de profesión. Entonces, pues interviene en todos los líos jurídicos que tenemos planteados y en la puesta ya en el carril de salida de todo lo que ha sido la Fundación Universitaria, ha sido el Centro de Formación y Empleo, lo cual ya digo que se han desaparecido con los empleados que estaban en programas de subvención, que no ha llegado y no hay subvención, pues no hay, y también se han desaparecido ya cargos políticos, pero que para la próxima legislatura ya está prevista una modificación donde no habría cargos de confianza, cero, y solamente habría tres vicepresidencias con el presidente. Nos vuelven a quedar muy poco tiempo y a mí me gustaría hablar del Partido Popular en San Roque. Los consejeres delegados son de la empresa. El Partido Popular en San Roque. Una última, si... Yo vuelvo a la calle, está todo el mundo preguntándose quién va a ser el candidato, ya sé que quedan dos años. ¿Usted se postularía? Claro, y a premio Nobel también. Mira... Como secretario general, ¿cómo se ve? ¿Qué situación está pasando? El Partido Popular, yo creo que está en un momento muy bueno, muy bueno porque está muy activo, estamos muy activos tanto en nuestra página, que desde el link que tenéis vosotros se puede acceder, se ve que hay movimiento completo de actividad, está muy activo en las redes sociales, estamos activos yendo a ver a todos los colectivos vecinales en las diferentes barriadas. Bueno, yo creo que ahora mismo goza de una buena salud. Candidatos. Como sabéis, los partidos estructurados y grandes pues tienen una serie de directrices de la provincial. Hasta ahora no ha habido ninguna directriz ni había ninguna postulación. A mí sí me gusta seguir en política porque yo me encuentro muy bien. He tenido además y tengo la enorme suerte de que todos los trabajos que he hecho me han gustado. Me ha gustado mucho la docencia y he sido profesor tanto en la Facultad de Medicina como en la Escuela de Enfermería en Cádiz y en la Escuela de Enfermería de Algeciras. Me ha gustado muchísimo la medicina y me sigue gustando y he disfrutado mucho con mi carrera y me gusta la política mucho. ¿Y ahora por qué estoy haciendo esto? Pues estoy haciendo esto porque me apetece y porque además mis tres hipotecas que eran mis hijos están resueltas felizmente. Tengo tres hijos que tienen sus carreras terminadas, sus trabajos que nada tienen que ver con la política ni con la administración. Bueno, salvo mi hija que es médico y tiene obligadamente pero otro es ingeniero y otro hizo dirección de administración de la empresa trabajan en la empresa privada con lo cual ahora mismo puedo dedicarme a no hacer guardia y hacer esto que es lo que me apetece. Por tanto, que mi partido quiere contar conmigo encantado. Que no quiere contar conmigo también encantado porque yo llevo toda la vida así. Llevo toda la vida así. Cuando me han dicho que está ahí he estado y si me permiten seguir pues nada. Que dicen mira que hay que renovar las caras pues nada pues renovar las caras. Me vuelvo a mi hospital y muy ricamente tengo esa suerte. Le agradecemos muchísimo José Antonio Cabrera que haya acudido a los estudios de Canal San Roque Televisión que haya atendido esta llamada de San Roque al Día y también le queremos dar la enhorabuena porque sabemos que va a ser abuelo dentro de nada de esos tres hijos de los que hablaba y él bueno ya le va a ser abuelo. Sí, sí, sí. Eso es lo único que me da que pensar. Me llena de felicidad. Lo que pasa es que yo que he disfrutado muy poco de la infancia de mis hijos por motivos profesionales pues yo dormía entre dos y tres meses al año dentro del hospital. Del hospital. Por mi trabajo pues me hace la ilusión de vivir a través de un nieto esas posibilidades que no tuve con mis hijos. Pero os agradezco mucho vuestra invitación. He estado comodísimo, me he divertido mucho, me he reído, he discrepado pero siempre desde el cariño y la cordialidad. Que lo notamos. Julio Ruiz, muchas gracias. Venga, gracias a los dos. Y a todos ustedes pues hasta la semana que viene donde volveremos con más San Roque al Día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!